¡Vamos a ver ese golazo! Estoy feliz de volver a Portugal. Después de 2019, jugué con Porto. Y estoy aquí con Chávez, la primera división. Es hora de jugar en Portugal y representar el club muy bien. Creo que, como jugador, puedo traer más calidad al equipo. El objetivo principal de llegar a este lugar es alcanzar nuestro objetivo como equipo.